Bienvenidos a este nuevo capítulo de Empresarios de la Cámara de Comercio Santiago. En esta oportunidad, como pueden ver, estoy muy bien acompañada y en un muy buen lugar, muy tentador, por supuesto. Estamos con Francisco Bozzo, de Chocolates Bozzo. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, muchas gracias. Voy a estar un poco desconcentrada, te lo anticipo, pero vamos a hacer un esfuerzo. ¿Cómo nació Bozzo? ¿Más de 100 años? Sí, Bozzo nace con nuestro abuelo, que llegó a Chile junto a su primo. Nuestro abuelo, en algún minuto de sus correrías, aprendió a hacer chocolate en una fábrica suiza. Pero usted, en un comienzo, vendían varias cosas. Vajillería, barrote, y dentro de estas cosas estaba el chocolate. Lentamente el proceso fue mutando a que el porcentaje de venta de chocolate era mayor que el porcentaje de venta de cristalería o artículos dragados. Más de 100 años, me imagino que han tenido muchas dificultades en el camino, han tenido que ir sorteando obstáculos. Yo ya era la tercera generación. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué complejidades han pasado? En el tiempo del 82, 83, con la crisis, la verdad es que afectó tremendamente. Era más rentable arrendar los locales que explotarlos. Mi hermano, que es el que hace a veces de presidente nuestro directorio, decide rescatemos la marca. ¿Y fue muy complicado ese proceso? Sí, fue complicado porque los números nos daban. La confianza empresarial está un poco mermada, tenemos muchas reformas. ¿Cómo a usted le ha ido pegando? Y por supuesto me gustaría que hablemos también, en general, de la ley de etiquetados. Ya uno puede ver, por ejemplo, que le tenemos que agregar. Debió haber sido hecha de una forma de educación al consumidor, más que de ponerle un disco a pared. La gente lo ve como hoy día parte del empaque. Bueno, otro de las críticas que se da esto, es que finalmente cuando uno ve en una vitrina, en un supermercado, casi todo tiene sello. Entonces al final, entre sello, 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 sello. Bueno, elijo cualquiera. Porque al final, si uno tuviera, uno podría decir, bueno, este no. Pero si todos tienen. Es que todos, todos, de acuerdo a la ley, tienen que tener alguno. Un buen chocolate, consumido con una dosis no más allá de 30 a 60 gramos diarios, ayuda, tiene varios beneficios. ¿Cuánto es eso? 30 a 60 gramos. Por ejemplo, un bombón de estos tiene 6 gramos. Ya, uno se podría comer 10. 10 chocolates son 60 gramos. Razonable. Razonable. Por ejemplo, hay tratamientos contra la hipertensión que se hacen con chocolate. Para eso necesito chocolate de 60% hacia arriba. Para que un tratamiento contra la hipertensión funcione. Y de hecho funciona. En el proceso de ir innovando, ¿alguna vez hicieron algo que la amarraron? Dijeron, no, en realidad no era por ese camino. Hemos hecho aperturas locales que hemos tenido que abrirlo. En los tres meses lo hemos cerrado. Pero también han habido otros que han resultado ser un éxito. Exactamente. Si tú, Francisco, le quieres crear un consejo a los emprendedores que nos están viendo, ¿qué les recomendarías? A ver, el miedo no es amigo del éxito. Es cierto que una dosis de miedo ayuda. Pero si uno por miedo dice, no, me puedo caer, me voy a equivocar y no hago nada. El espacio de quedarse sin hacer nada es súper malo. Conozcamos algunas de nuestras tiendas como para que veamos cuál ha sido nuestro proceso. Y para que probemos los chocolates también. Yo no me voy sin probarlo todo. Bueno, vamos. Hay un mito o una verdad instalada que el chocolate, mientras más cacao, es más bueno. Había una corriente que ha venido diciendo que mientras más porcentaje de cacao tenga, el chocolate es más fino. Yo puedo decir que mientras más porcentaje de cacao tiene, más porcentaje de chocolate hay, pero no necesariamente es más fino porque la fineza va aparejada con el gusto, con el placer de consumir chocolate. Uno no tiene el paladar de comer chocolate con alto porcentaje de cacao, le va a provocar un rechazo. Muchos estudios dicen que el chocolate nos hace felices. ¿Y eso influye el porcentaje de cacao o todos los chocolates nos hacen felices? La verdad es que mientras tenga manteca cacao y tenga cacao en polvo, que es el cacao negro, el chocolate tiene las condiciones de entregarte las endorfinas que nos ayudan a mejorar nuestro ánimo. Lo más probable es que a ti te guste más un chocolate de leche que un chocolate alto en cacao. A mí me gustan todos. Pero digamos, al 80% la gente le gusta más los chocolates más bien dulzones y más suaves que los chocolates fuertes. Muchas gracias Francisco por habernos invitado, es dato exquisito. Espero que tu historia también nos sirva como ejemplo para nuestros emprendedores de la Cámara de Comercio Santiago. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos dieron de darla a conocer y un presente para ti. Muchas gracias, para cuidar la línea. Ahora, también me voy a llevar esto porque hay que cuidarse un poquito menos. Los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales de la Cámara de Comercio Santiago y nos vemos en una próxima oportunidad.